El presidente de China Xi Jinping envió una carta de felicitación a la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial y Educación que se inauguró el jueves en Beijing, tras señalar que la inteligencia artificial es una importante fuerza impulsora para liderar la nueva ronda de revolución tecnológica y transformación industrial. Xi Jinping dijo que es una misión relevante para la educación promover la formación de personal de alto nivel en este sentido, que tenga tanto capacidades creativas como espíritu de trabajo en equipo. Además destacó que China presta mucha atención al impacto de la inteligencia artificial en la educación y que el país ha realizado esfuerzos para fomentar una mayor reintegración entre ambos campos. Por último, añadió que China está dispuesta a trabajar con otros países para debatir sobre las ideas y medidas para el desarrollo educativo y la innovación en el contexto de rápido desarrollo de la inteligencia artificial.